Música Tenemos este congreso aquí en Calas para manejar crisis y también para sensibilizar un poco también el público en México que hay muchos grupos afromexicanos en México y una cultura afromexicana también en México no solamente en la música, en la danza también en otras cosas de la cultura es importante reconocer eso entonces la idea es tener un diálogo más intenso, más fuerte para vincular el mundo académico, el mundo político y el mundo artístico No es para tener un coloquio más sobre hablar de los negros y cómo están o no están sino desde la misma experiencia de lucha de ellos tener su voz aquí y compartir lo que se sufre, lo que se hizo y lo que se puede alcanzar para mejorar la condición y no solamente se trata de los negros se trata de la condición humana la juventud quiere vivir una vida con libertades y a un nivel de equidad para todos El racismo que viven las personas indígenas guarda ciertas particularidades con el que experimentan comunidades negras afromexicanas o afrodescendientes Ante esta situación, el trabajo antirracista que se ha hecho es volver a organizar todas esas fragmentaciones que han habido en las comunidades recuperar el tejido comunitario y a partir de ahí quizá no crear las grandes hazañas o grandes marchas sino pequeños espacios antirracistas que tienen implicaciones por ejemplo como la reproducción de la vida gramáticas alternativas como son la defensa del territorio, la defensa del agua entonces estas gramáticas alternativas son importantes tomarlas en cuenta porque nos ayudan a entender que las acciones antirracistas se dan en otra clave en los propios términos de la conversación de las comunidades que llevan a cabo esa acción Soy representante de la Corporación Afrocolombiana de Desarrollo Social y Cultural Carabantú está en Colombia, específicamente en Medellín y pues nuestro trabajo está centrado básicamente en desarrollar acciones que contribuyan a acabar con el racismo poner a conversar el movimiento social afrodescendiente con la academia y en ese sentido hemos venido construyendo unas experiencias muy importantes de investigación los espacios de formación frente a las comunidades afrodescendientes no pueden ser espacios de formación de forma coyuntural es decir, tienen que ser espacios permanentes espacios con una perspectiva crítica espacios de formación que permitan que toda la sociedad reconozca esas grandes contribuciones que ha hecho la gente negra al mundo sabemos que la gente negra, digamos ha tenido menos posibilidades de formación desde una perspectiva crítica por el racismo y es necesario, digamos, que los estudiantes tengan unos procesos de formación que les permitan equiparar ciertos elementos para poder entrar a competir en igualdad de condiciones por tantas aportaciones de nuestros antepasados estamos en el siglo XXI el Estado mexicano debe responder por la deuda histórica con dicha comunidad afrodescendiente entonces estamos hablando de México donde hay afrodescendientes pero hay un desconocimiento total por parte de nuestro pueblo yo creo que es un momento histórico para que el Estado mexicano toma su responsabilidad para apoyar a nuestros hermanos afrodescendientes que están viviendo en la pobreza extrema si hay consciencia real puede también disminuir la discriminación racial como son los algunosadores en la unidad que se ha dejado de vivir en la vida como son los hermanos afrodescendientes en la nación hasta el momento las narrativas oficiales dan cuenta de una versión creada por el grupo que queda en el poder después de las independencias, que niegan todo espacio de participación en la construcción de la narrativa nacional de indígenas y afrodescendientes. De toda suerte hemos creado desde la Cátedra de Estudios de África y el Caribe de la Universidad de Costa Rica una caja de herramientas educativas que acompaña a los docentes en primaria y secundaria con una versión alternativa de la historia. Y ahora sí, siguiendo la consigna de este evento, con los afrodescendientes al frente, contado desde la perspectiva de la experiencia de los descendientes africanos en la región de América Central. El legado de la esclavitud en América Latina y el Caribe es una cuestión muy complicada porque hay muchos niveles de eso. A mí, lo que a mí me interesa es el legado de, digamos, material primero. Los segundos son, creo que son los museos, que hay pocos museos buenos que hablan sobre la herencia de la esclavitud. Y los otros son los discursos y los conceptos. Y lo más importante creo que es el concepto de afro. No en todos los países se está pensando en el mismo ritmo y no se está pensando necesariamente desde las mismas categorías. Y eso es lo interesante porque en América Latina, como hay experiencias de racialización y como hay historias y politicidades distintas, eso enriquece la idea de los estudios afro-latinoamericanos. Temos que estar más próximos, más juntos, ampliar nuestras redes de investigación para que nuestra responsabilidad, principalmente de la branquitud, tenga mayor compromiso contra el racismo, contra las injusticias sociales. Porque somos nosotros que tenemos que tener compromiso para acabar con el racismo, con las injusticias. No basta ser antirracista. Tiene que estar contra el racismo, en la lucha contra el racismo, junto a las personas negras, a los indígenas también. Desde hace mucho tiempo, yo diría que desde hace siglos, lo afro ha sido sistemáticamente invisibilizado. Afortunadamente eso está cambiando. Cada vez se habla más de lo afro. Hay una conciencia más permeada sobre lo afro. América Latina hoy en día es un continente que ha cobrado muchísima fuerza histórica sobre lo afro y eso no se va a detener. Guadalajara, en especial, es una ciudad muy blanqueada, entre comillas. Digamos que hay una poca conciencia social sobre la negritud, sobre las aportaciones culturales, económicas y políticas de la gente africana que fue traída a México. Por eso creo que el Congreso es relevante para la universidad y para la ciudad en particular. Gracias. 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 Gracias.